bueno gracias por la acogida de la román se llama acá una novela en alemán se dice román sí entonces bueno lo convencí para que hable un poquito de nuestra relación como nos conocimos entonces muchísima gente me ha felicitado y les agradezco así que yo voy a decir la segunda parte si quieren la puedo hacer hasta en 10 partes porque es más larga la historia pero bueno te voy a contar sobre la primera cena cuando él llegó la primera vez ya para visitarme entonces nos fuimos tú sabes miraflores es el lugar más lindo y romántico y bueno yo estaba pues emocionadísima muy ilusionada después de muchísimos años de estar sola porque la verdad ya me había quedado cura la clásica de la gente que tiene el desamor nunca más no me enamoro nunca más entonces trate de tomar las cosas un poquito tranquila sin mucha ilusión pero sí con la emoción de vivir la vida y de pasarla bonito y la esperanza de que nos enamoramos porque es difícil no a veces la mujer se enamora el hombre no o el hombre se enamora y la mujer no entonces es una situación un poco difícil pero yo estaba dispuesta a enamorarme me había quedado impresionadísima la primera vez que lo vi entonces bueno vamos a llevarlo al restaurant mangos que están miraflores en la noche por ahí tengo algunas fotitos pero con mi familia porque en esa época estoy hablando del año 2009 no creo que ni existía el facebook entonces no había ese afán de poner fotos no y como recién nos habíamos conocido y yo sabía que los europeos no le gustan las fotos entonces no tengo fotos de esa época entonces bueno llegamos al restaurant mangos la vista con el océano pacífico la costa verde toda la playa abajo todo listo para enamorarse entonces yo dije voy a hacer como hacemos nosotros en el perú le voy a dar de comer en la boquita lo hemos saltado la mejor comida que hasta el día de hoy le gusta allá vamos a ver y con la carne abre la boquita y parecía que le hubiera dicho arriba a las manos con una pistola moltea te está que se ríe qué acaso yo soy un viejo tres una enfermera que le vas a dar de comer en la boca que tan loca entonces yo no sabía ahora que ya estoy acá todos los viejitos están con sus enfermeras en el sillo de ruedas la enfermera le da de comer el viejito y la enfermera le da de comer se le cae por acá entonces acá no tienen esa costumbre de dar de comer en la boquita bueno esa es una pequeña anécdota ahora no sabes cuando no le doy comer en la boca se molesta me dice y mi comida en la boca entonces así en la vida todo va cambiando eso le llamamos choque cultural y ya te contaré algunas otras experiencias así que esta es la segunda parte de la novela y acá estoy con mi bebé un minuto ahora no como los niñitos no quiere él es el asistoto camarógrafo director de cámaras bueno es una experiencia para que sepas que tiene que tener cuidado si conoces un europeo porque cuando no la vas a dar de comer en la boca se puede asustar y salir volando a lo peces